A las mujeres les gusta que las viven Comprendí que no es tan brava como me solías contar Pues que quienes lo intentaron no la supieron tomar Pues falta delicadeza para tratar el cristal Si te avalá y te hace un golpe no puedes desmoronar Junto a mí es más que manza la fiera Para poder retenerla mucho la voy a mimar Porque sé a las mujeres les gusta que las viven Y a las mujeres les gusta que las viven Y que las viven, y que las viven Es la reina de mi casa, es el manantial que lloro Por eso la condecoró, es mi ruta la esperanza Junto a mí es más que manza la fiera Para poder retenerla mucho la voy a mimar Porque sé a las mujeres les gusta que las viven Oye a las mujeres les gusta, les gusta, les gusta, les gusta, les gusta, les gusta Yo descuidarlas y darles amor Para las mujeres les gusta que las viven Cuando se pone bonita les gusta que todos las viven Para poder retenerla mucho la voy a mimar Y que las mujeres les gusta, les gusta, les gusta, les gusta, les gusta Y ya nos miran, y nos rechizan con una mirada A la mujer les gusta que las mime Y por eso les gusta que las mime Y ya nos miran, y nos rechizan con una mirada A las mujeres les gusta que las cuiden Pero les gusta que tú las mime A las mujeres les gusta que las mime